Saludos a todos, bienvenidos a su canal, Dragón Rojo Imperial. Este canal está dedicado a la descripción, análisis y revisión de las figuras de acción o réplicas a escala que existen en el mercado actual y en el mercado de antaño. Sinceramente espero que tu visita a este canal sea amena y enriquezca tu cultura en el mundo de las figuras de acción. En cada uno de los videos podrás ver el análisis y reseña de la figura que se presenta. Te invito por favor a que te suscribas a este canal, Dragón Rojo Imperial, déjese algún comentario en cada uno de los videos que vayas visitando y le des like. Muchas gracias por tu visita y tu tiempo en revisar los videos. Hasta la próxima y nos vemos en cada reseña.